Hola niñas, niños y adolescentes peruanos, bienvenidos a Napa, no apto para adultos. Una semana más y me encuentro recontra contenta de seguir con ustedes aquí en una nueva edición. Y hoy es la gran final con mis amigos de la Escuela de Formación Ciudadana, que están divididos en los equipos azul y amarillo. El equipo azul lleva 5 puntazos y el equipo amarillo lleva 4, está bastante reñido. Y bueno, pues si como no hay nada mejor que estar recontra informado, vamos a ver lo que tenemos preparado en esta nueva edición. Y en la gran final te presentamos a los chicos bravos de Liderar. Ecoolimpiadas en Villa El Salvador. Mira como son felices nuestros amigos de Carabahillo. Y ahora me encuentro con mis amigos de la Escuela de Formación Ciudadana de Villa María del Triunfo. Chicos, bienvenidos otra vez, aplauso para ustedes. Chicos, se viene la gran final y lo único que importa es lo que saben. Así que, bueno, chicas, ustedes del equipo amarillo, ¿están nerviosas? Sí, soy nerviosa, pero ya voy calmando. Bien, ahí. ¿Y tú? ¿Hoy día juegas? Ay, sí, súper nerviosa. ¿Y tú, China? Tranquila, tranquila. Y chicas, ya tanto que hemos jugado y todo eso, yo quiero conocerlas más, quiero hacerme su friend, su pinky ahí. Cuéntenme ustedes, ¿qué hacen por la vida? ¿Tú estás estudiando algo? Sí, estudio y ahorita me estoy preparando para irme a Yacucho. Ah, para Yacucho. Mira, qué bien. ¿Y qué vas a hacer allá? Vamos a hacer un intercambio de palabras y propuestas. Bien ahí, muchas vibras. ¿Y tú, Peque? ¿Qué estás haciendo por la vida? Estudio, pero ahorita estoy de vacaciones. ¿Y en qué grado estás? Segundo. Bien ahí. ¿Y tú? Estoy en el instituto. ¿Y qué estás estudiando? Administración bancaria. Bien ahí, entonces puedes administrar ahí, te puedo contratar para que me administres mi plata, para que no se vaya rápido y todo eso. Bien ahí, chicas. Y cuéntame, ¿qué les gusta hacer en sus ratos libres? Bueno, este... Jugar. A ti te gusta jugar, la juguetona del grupo. ¿Y tú? Dormir. Ajá, mira qué bien. ¿Y tú, China? Dormir, los sábados voy al FC. Este... ¿Qué es el FC? La Escuela de Información Ciudadana, donde promovemos los derechos del niño. A través del arte, claro. Bien ahí. ¿Y ustedes, equipo azul, están nerviosos? No, yo ya me siento más sin confianza. Bien ahí. ¿Y tú hoy día juegas? Sí, ya, pero sé que voy a ganar, así que no hay muchos problemas. Tienes la victoria de tu equipo en tus manos, que es una presión más, ¿no estás nervioso? Sí, pero si pierdo, perdí, pues... Si tú pierdes, tu equipo pierde, ¿no estás nervioso? No, es un juego. Está bien, está bien, está bien. ¿Y tú? No, yo estoy tranquilo, ya más en confianza, más relax. Claro, como tú ya jugaste, ya estás relajado, dice todo que lo haga él, si pierde, ya, pues la voy. Pierda pa' no, no. Muy bien, chicos. ¿Y ustedes qué hacen en sus ratos libres? Yo, no sé, a veces dibujo en mi cuarto, pero con mi pared blanca pinto ahí, nada más, y duermo y juego también. O sea, tú eres el artista de la familia, o sea, cuando tu mamá entra a tu cuarto para decirte algo, sale gritando por tantas cosas que dibujo en tu pared. Sí, es un mural, parece mi cuarto todo. Pero bien, bien ahí con el arte, ¿y tú qué haces en tus ratos libres? Bueno, me encanta pasear y también practico con mi flauta. Wow, ¿tocas la flauta desde cuándo? Bueno, recién este año, porque me están enseñando. Bien ahí, qué bonito, ¿y tú? Yo estudio, a veces también escribo canciones en una libreta. Ah, ¿escribes canciones? ¿Y has dedicado alguna canción alguna vez o no? Ah, bien, ahí se puso nerviosazo. Pero cuéntanos, pues. No, no me he dedicado ni a canción. ¿Y qué tipo de canciones haces? Románticas. ¿Románticas y no has dedicado canción? Ah, no. ¿Ni a tu mami? Ahí encima de mi cuarto, de mi ropero. ¿Es como tu diario? Algo así. Bien ahí, chicos. Y cuéntame un poco más sobre la Escuela de Formación Ciudadana. Bueno, ahí somos como una familia. Somos más que una organización, somos una familia a la cual nos divertimos. A pesar que hacemos reuniones los sábados, nos damos un tiempo y nos ponemos a jugar juegos, claro, para divertirnos, recrearnos entre nosotros mismos. Bien ahí, chicos. Me gustó conocerlos un poco más. Bueno, chicos. Con el Hip Hop, Danza Urbana y Arte que pone, estos chicos del Distrito de la Victoria aprenden más sobre sí mismos y sobre la vida. Ellos son los chicos de Lider Art. Mira más sobre ellos en el siguiente reportaje. En el Distrito Limeño de la Victoria, un grupo de chicos dejó que el baile y el canto moldean a sus vidas. Todo gracias al Proyecto Lider Art, fortalecimiento de liderazgos juveniles a través del diálogo y el arte. La forma de liderar también es el arte. Y es por eso que empiezan por el baile, el Hip Hop, el Rap y el Break Dance. Me animé a venir porque me gusta bailar bastante. Me siento bien, me siento chévere. Me siento motivado bastante para seguir adelante. Al entrar aquí, tu mundo cambia y aprendes muchas cosas, ¿no? Poder desenvolverme y desarrollarme. Ya tú sabes cómo es que es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tú sabes cómo es que es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos improvisado en cada uno de mis compañeros a escribir letras y improvisado entre nosotros mismos y a dejarnos de desvergonzar para cualquier momento que cantemos. Te enseño sobre la autoestima, el comportamiento, lo que es bueno y lo que es malo. Y he captado mucho de lo bueno. Nos enseñan a reflexionar, ¿no? ¿De qué nos vale estar en la calle peleando, aventando piedras? O de repente otro fumando. ¿De qué vale eso? Y la pasión por el arte se siente mejor cuando te alientan desde casa. Es de mi familia. Sí, mi mamá y mi papá y mis hermanos sí me apoyan bastante. Ahora estamos conversando más, más unidos somos. Más unidos que antes. Todo el talento y esfuerzo de Flor, Jonathan y los demás chicos de Liderar se mostró cuando presentaron su obra junto al grupo de baile Ángeles de Uno en la estación La Cultura del Tren Eléctrico. ¿Emocionada acá la gente? ¿Está emocionada, sí o no? Claro, ya viste, la gente, la gente está emocionada. Queremos bailar hoy día bastante. Demostrarles lo que hemos aprendido todo este tiempo. Sí, sí me sentí nerviosa. Pero cuando ya entré y ya sabía que me tocaba, ya confié en mí. Es la noche que hemos estado esperando con ansias todos. Ha salido bonito y me enorgullezco de haber estado aquí esta noche. Emocionada, emocionada porque no pensé que iba a salir así tan bonito. Salió hermoso. Y es que bailando, rafiando y sin violencia, estos chicos aprenden una nueva forma de ver la vida y conseguir sus sueños. Bueno, una de mis metas en verdad es avanzar más con el baile y llegar a ser coreógrafa. Quiero ser coreógrafa y tener mis alumnos. Llegar a otro país a bailar. Siente la fuerza, siente nuestra esencia. Los jóvenes queremos vivir en paz. Uniendo a nuestra gente y a la comunidad. En literal aprendimos muchas cosas. Chicos, ¿estuvieron atentos al reportaje? Sí. ¿Y tú? Sí, hay algo. Bueno, pues tienen que estar bien atentos porque después de la pausa viene el jueguito. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con más. Y preparados para el juego final. Hoy se define todo. Chicos, ¿estás nerviosa? Sí. ¿Y tú? Sí. Chicos, barritas, por favor, que se griten los nervios. Todos barritas. Bueno, chicos, el juego ya lo saben. Todos los manos atrás, bien atrás. Yo termino de decir la pregunta y ustedes van a presionar la campanita para responder y dar su opinión, ¿ok? El equipo azul va a cinco puntos y el equipo amarillo va a cuatro. Así que tenemos que estar atentos. A ver, chicos, la primera pregunta dice, ¿qué es Liderar, Liderart y dónde trabaja? Uy, ¿qué pasó? Liderar es una organización como, o sea, como la FSC, que su objetivo es hacer que los niños, los jóvenes, los docentes, no entren a las malas costumbres de su comunidad. Y, ¿dónde está Liderar? Está en la cultura, en la cultura, en la victoria. Es en la victoria, sí. Y dime, ¿qué te parece todo lo que hacen en el Liderar? Ellos usan el baile para alejar a los chicos de los malos hábitos. Sí, me parece muy bien porque esas cosas están en común con la FSC porque ayudan a los jóvenes que, como te digo, no entren a las malas costumbres. Bien ahí, puntito azul. Aplauso, por favor, para el azul. Equipo amarillo. No te puedes quedar. A ver, chicos. Atrás. Ya. Díganme, ¿qué presentación de Liderart vimos en el reportaje? Uy, equipo amarillo. De hip hop y rap. ¿En dónde? En la estación de la cultura. Bien ahí, equipo amarillo, un puntazo. La barrita del equipo amarillo, chicas. Y dime, ¿qué te gustó? ¿Qué te pareció que hayan hecho esa presentación en el tren? Sí, bonito porque bailan todo y rapean. Ese es lo más hermoso, el rap. Bien ahí, bien. A ver, chicos. Manitos atrás. Ahora van un punto el azul y un punto el amarillo, ¿verdad? No puedes mover la campanita. A ver, chicos. Manitos atrás. La otra pregunta dice, ¿con qué grupo se presentó Liderart? Ángeles 1, creo. ¿Ángeles 1? Ángeles 1. A 1. A 1. Es algo común. Es otra letra del abecedario. A. A D. No. C. F. ¿Alguno de ustedes, chicas, la sabe de su equipo amarillo? Ángeles de 1. Bien ahí, ángeles de 1. Punto para el amarillo. Aplausos, chicas, para ustedes. Vamos 2-1. Ahorita están empatados. 6-6. Uy, chicos, ya. A ver, les voy a lanzar la última pregunta para definir el ganador de esta semana. Chicos, barrita para que se les vayan los nervios. A ver, vamos a ver las barritas de los equipos, ¿ya? Barrita del equipo amarillo. ¡Amoción amarilla! Y barrita del equipo azul. Con esa barrita no hay pierde, ¿eh? A ver, las manos atrás. Chicos, la última pregunta es súper sencilla y está combinada con su opinión, así que no pueden fallar. ¿Qué sintieron los chicos de Liderart en su última presentación? ¿Equipo azul? Este, había un chico que le decía, que paraba más hablando, este, dijo, en la presentación, dijo que, este, en la presentación su objetivo es de que, como, qué es lo que hacen, demostrando a las personas, qué es lo que hacen en esa organización. Y mi opinión es que me parece muy bien porque así las personas, los adultos mayormente, tengan una idea de que esos jóvenes y niños no pierdan, hacen pensar que no pierden el tiempo. Y hacen algo bueno que estar en cosas malas. Y entonces, ¿quieres decir que cómo se sintieron los chicos? Bien. Bien, ahí, puntazo para el equipo azul. Bien, equipo azul ha ganado con siete puntazos y el equipo amarillo con seis. No importa para que el equipo amarillo también tiene su barrita, ¿sí o no, chicas? ¿Barrita? Ok, chicos, bueno, pues, el equipo azul ha ganado y se lleva su regalo, que es entradas para cada uno del equipo azul, al cine. Ya ustedes van a poder escoger su película, pues, chicos. Así que, bueno, vamos a otro tema. ¿A ustedes les llega algo? Sí, me llega, a veces, la gente impuntual. La gente impuntual le llega, ¿por qué? Porque me dicen una hora y llegan otra hora, pues. Y a una reunión o cualquier cita. ¿Y a ti? Me llega, o sea, cuando tengo que ir a una cita o a una reunión familiar, siempre me pasa que el tráfico siempre interrumpe y llego media hora después, una hora después. Y ya con la persona o personas que me tengo que encontrar en mi reunión, me dicen, no, ¿por qué tanto te has demorado? Y yo digo, no, el tráfico era mentiroso. Ok, o sea, a ti, ¿tú le estás respondiendo a ella, me pareció? No, no, no. Porque tú le acusaste a él y él te respondió. Él llegó tarde por el tráfico. Ahí tiene su respuesta. Bueno, chicos, así como ustedes, hay un montón de chicos también que les llega algo. Así que vamos a ver, este me llega. Buenos días, yo soy Nicole y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que en mi salón, cuando vaya, siempre hay un grupo de personas que están molestando a uno y le están pegando, poniendo apodos. Y eso no me parece, porque es un grupo entero contra una sola persona y eso me parece cosas de cobardes. Que haya bullying en mi colegio, a mí me llega. Y bueno, el equipo azul resultó el ganador. ¿Cómo te sentiste? Ah, este, ya muy bien. Y ya, como escuché lo previo, ya súper bien. Aliviado. Sí. ¿Y tú? Triste. Qué triste, pero te llevaste bastante sabiduría, has aprendido un montón de cosas más. Sí, he aprendido muchas cosas y conocernos a ustedes. Ay, qué linda, gracias. Bueno, chicos, ahora nos vamos a una pausa comercial y nos... Y regresamos con más en Napa, No Apto para Adultos. Chicas, ¿sí o no que es feo cuando la gente ensucia las calles o contamina el lugar donde vive? Horrible. Es feo porque cuando llega alguna autoridad o algo, ve todo de la basura y se ve horrible. Es feo porque, aparte de que huele feo, ensucia en la calle y se ve feo. Bueno, pues para ayudar un poquito a combatir la contaminación en Villa El Salvador, se realizó la eco-olimpiada en el Colegio Fe y Alegría número 17. Nuestros corresponsales de ese distrito nos los cuentan en la siguiente nota. Buenos días, amigos y amigas de Napa. Soy corresponsal de Villa El Salvador de la Red de Niños y Niñas Comunicadores de Bichambo. En esta ocasión vamos a ver sobre los tachos de basura que hay en el Colegio Fe y Alegría. Las iniciativas en el Colegio Fe y Alegría 17 de Villa El Salvador no paran en esta oportunidad. Han realizado una movida ecológica, implementando tachos de basura en diferentes lugares del colegio. Vamos a explicarles en qué consistían las eco-olimpiadas. Aquí se clasifican los tachos. El azul es para papel, es para cartón, y aquí son para plásticos, residuos orgánicos y residuos generales. Por ejemplo, pueden hacer manualidades con el cartón y los plásticos. Las eco-olimpiadas fueron importantes porque nos ayudan a darnos conciencia, ¿no? Para que reciclemos los papeles que desperdiciamos. Una buena experiencia se nos explicó, por ejemplo, cuándo se demoraba en componerse en la botella del clásico. Esta experiencia es una invitación para que todos podamos de manera creativa contribuir con el cuidado de nuestro planeta. Felicitaciones a la institución educativa. Esto fue todo, amigos de Napa. Espero que les haya gustado el reportaje. Y no se olviden de que en cada colegio suyo hay cuatro tipos de techo de basura en donde pueden colaborar con el medio ambiente. Gracias. Chao. Chao. Chicos, les cuento que yo soy una chica recontra feliz. ¿Y a ustedes qué les hace felices? Estar con mi familia y mis amigos. ¿Y a ti? Estar con mi familia y mis amigos haciendo oro. También estar con mi familia y mis amigos. Es que estar feliz es recontra chévere. Así que mira a nuestros amigos de Carabello cómo viven su vida recontra felices. ¡No, no, no, no! Que chévere es pasarla bien, ¿no? ¿Y a ti qué te hace feliz? Para mí la felicidad es expresar lo que siento en cualquier lugar. A mí lo que me hace feliz es la clase de acrobacia, malabares y trapecio. Me ayuda a atreverme a hacer las cosas, a expresar mis sentimientos, a hacerlo sin duda. A mí me hace más feliz hacer acrobacia. A mí me hacen feliz los talleres de circo, acrobacia y malabares. La vida diaria sí lo tenemos a veces que usar y lo practico aquí en Lomas de Carabahillo, en el taller de Pubia. Todos tenemos el derecho de ser felices sin importar dónde estés. Por eso la ONU declaró que cada 20 de marzo sea el Día Internacional de la Felicidad. ¡Mírame a mí! A mí lo que me hace más feliz es hacer bisutería, que son unos muñequitos hechos de muranos, así, carteritas, pelotitas, hojas, arbolitos. Yo hago mis bisuterías en el Mercado Guarango. Ahí en el puesto número 1 y 2, ahí hago en una mesita pequeña, pongo todos mis materiales y voy haciendo cada uno. También hago así, este, tiras de brasier, pulseras, anillos, este, aretes, collares, collares para niña. Piero es uno de los muchos niños que es feliz haciendo lo que le gusta. Sobre planta brazos son mis algunos muñequitos que son así nomás de este tamaño. Son chicos y son un poco difíciles algunos. Eso me distrae bastante cada vez que hago un muñequito más para mi colección. Me hace feliz también porque con esas figuritas así las ven y me gano mi dinero también. ¿Qué piola que la felicidad sea más que dinero o consumo para estos chicos? ¿Qué esperas? Sal y busca tu propia felicidad. Para que los adolescentes sean felices así como yo, tienen que buscar así escuelas donde puedan soltar sus miedos, atreverse a hacer las cosas. Llegamos al final del programa y el ganador de la semana fue el equipo azul. ¡Aplauso para ustedes! Pero el equipo amarillo también merece su aplauso por haber participado. Ellos fueron los chicos de la Escuela de Formación Ciudadana de Villamaría del Triunfo. Chicos, ¿cómo se sintieron? Ah, sí, me gustó todo esto. Me hizo entrar más en confianza aunque recién conozco a varias personas. Bien, ¿y tú? Al principio un poco nervioso y después ya nos fuimos más relajando, conociendo y nos sentimos más en confianza. Feliz porque me divertí con mis amigos y lo pasé de lo máximo. Y porque se llevan su entrada al cine. Bien, chicos. Y ustedes, equipo amarillo, ¿cómo se sientan? A pesar de haber perdido, se han llevado un montón de cosas, ¿verdad? Yo me he divertido, me ha gustado este programa y todos los jueguitos. A pesar de que perdí, disfruté del programa. Esa es la cuestión. ¿Y tú? Sí, me divertí y todo. Un poco triste también. A veces me confundo si estás triste porque cómo eres chinita. ¿Y tú? Feliz y agradecida con todos ustedes. Bueno, chicos, a ustedes les doy las gracias por haber venido al programa. Y que nos volvamos a ver, pues chicos, y no se pongan tristes porque ustedes igual se llevaron un montón de cosas. Y gracias por haber participado los dos equipos. ¡Aplauso para ustedes! Bueno, chicos, y ustedes no se olviden de entrar a nuestra página web www.napa.com.pe donde puedes encontrar más de 3.000 historias hechas especialmente para ti. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube. Y obviamente no te puedes olvidar de entrar a nuestro Facebook y Twitter donde nos vas a comentar y nosotros con mucho gusto te vamos a responder. Así que nos vemos la otra semana con una nueva edición de Napa. No apto para adultos. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! 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 Gracias.